Toda la semana les hemos platicado de Espurio, esta serie que estrena Canal 14 hoy viernes 8 de septiembre a las 21 horas. Y quién mejor para darnos más detalles de esta serie que César Andrade, su productor, creador, director. ¿Cómo estás César? Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues cuéntanos, ¿de qué trata Espurio? Espurio es una serie documental que te va contando la historia de México y Colombia desde 1968 hasta el 2018. Y vamos contando una serie de hechos históricos, políticos, económicos y sociales que fueron para las sociedades tanto en México y Colombia nefastos y que provocaron la consolidación de los narcoestados. Es decir, hablamos de las políticas del narco. Cómo estos exmandatarios o estos gobiernos neoliberales fueron financiando a estos grupos ilegales hasta convertir en ese gran monstruo de mil cabezas, en donde no solamente cooptaron a la ciudadanía, sino también los mismos estados fueron parte de estas grandes organizaciones. Pero también se hace de una manera ya mucho más directa, ¿no? Se pone nombre y apellido a todos los participantes. Es el distintivo de esta serie, por así decirlo, ¿no? Ya la frialdad con la que se dicen las cosas. Sí, eso es un elemento como diferenciador de otro tipo de producciones, porque no es ficcionado, sino que sí se utilizan elementos dramatizados, pero son recursos que no sirven para contar hechos históricos. Es decir, es una serie documental. Entonces, lo que yo hice fue recopilar toda la información que ya se contenía en las redes sociales y en otros portales web, y fue sintetizarla, ordenarla y presentarla de una manera mucho más fácil de digerir, con un sentido didáctico, y presentamos nombres y apellidos de todos estos personajes políticos, empresarios, periodistas vendidos y personajes activos hoy en día en la política nacional, tanto en México como en Colombia. Y que muchas veces, también por la manera en que nos cuentan estas historias, estos periodistas, estos medios de comunicación, olvidamos hacer la relación México-Colombia, ¿no? Y muchas realidades que se equiparan en nuestros países, en toda Latinoamérica, las realidades de los países se van equiparando, pero la manera en que nos cuentan estas historias a veces hace que pensemos que nuestra realidad es completamente distinta a la del resto de Latinoamérica, ¿no? Sí, muchas veces nos encasillamos o nos encerramos en nuestros territorios o en nuestros países, y creemos que todo lo que ocurre en México solamente ocurre en México. Pero es muy importante que la ciudadanía sepa que lo que ocurre en México repercute de manera instantánea, como un efecto dominó en toda la región, no solamente en México, sino en los demás países. Muchas veces cometemos ese error porque siempre estamos solamente pensando en nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando un gobierno actúa de una manera nefasta, como privatizaciones, como financiamiento a grupos ilegales, desapariciones forzadas, masacres, etc., eso influye de manera inmediata en los demás países que están rodeándonos, ¿no? Porque la coyuntura es geopolítica, no solamente es de un país, sino es a nivel regional, ¿no? Entonces, Matarife, Espurio lo que busca es que Matarife es miseria. Ahora te platicamos. Sí, hablamos de eso. Espurio lo que hace es precisamente eso, es intentar abrir los ojos a la ciudadanía para que sepan que mientras ocurrían estos hechos en México, a la par también estaban ocurriendo en Colombia, pero no solamente en Colombia, en Bolivia, en Perú, en Argentina y todo, siempre dirigido directamente desde Washington. Es decir, Washington, Estados Unidos, y no hablo de la ciudadanía, no hablo del territorio, sino de las políticas que implementaron con la guerra contra las drogas. Fue un detonante que provocó esta gran crisis en la que estamos hoy en día inmersos los mexicanos, mexicanas y colombianos y colombianas. Y bueno, pláticanos tantito de Matarife, que es, digamos, el antecesor de Espurio. Sí, antes de Matarife, el robo, por ejemplo, es mi trayectoria como director, como creador. Primero hice el robo, que es un documental que lo desarrollé en Bolivia, que lo produje. Y cuando ustedes tengan la posibilidad de ver el robo, se van a dar cuenta que mi línea como director sí tiene un proceso. Desde Bolivia se empieza a consolidar en Colombia, es donde mayor tengo éxito con Matarife, que también fue una serie, pero en este caso fue una serie para redes sociales exclusivamente, y tuvo un impacto muy importante en la narrativa en Colombia. Es decir, había una narrativa hegemónica, y con este tipo de productos comunicacionales como Matarife, logramos irrumpir en la narrativa, en la conversación nacional, y eso provocó una crisis para el gobierno en el que estaba en ese momento Iván Duque, que era el presidente de Colombia, y a todos los involucrados que estaban todos mezclados con paramilitarismo, con narcotraficantes, con escándalos de corrupción, y ahí es donde yo empiezo a forjar ya esta línea narrativa audiovisual para llegar a México. Es decir, si yo no hubiera hecho ese recorrido territorial por América Latina, yo no hubiera tenido la capacidad en este momento para poder contar de esta manera la historia de nuestro país y esa relación con Sudamérica. Esto también es parte como de mi proceso creativo, intelectual, de militancia también. Muy bien, y bueno, ahorita para entender estas historias nefastas de las que nos vas a platicar en espurio, tenemos este tarot, que también es como la línea que le va dando a espurio, y vamos a platicar de las cartas que nos salgan aquí, de estos espurios. Entonces, a ver, voy a cortar el tarot, y vamos a levantar esta. Mira, el rey de copas, digo, ¿quién salió? Felipe Calderón. Platícanos. Felipe Calderón, espurio. Felipe Calderón es uno de sus principales personajes de la serie, pero no es el único. Son muchos expresidentes desde el 2018 al 68, como te decía. Pero Felipe Calderón es el que abre la serie, ya que en el 98, en el 2008, un joven le grita espurio y recién había ganado las elecciones de manera fraudulenta, y es ahí cuando se empieza a posicionar en el imaginario colectivo la palabra espurio. Esa palabra inrumpe en el cotidiano de los mexicanos y mexicanas, y de ahí el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador comienza también a implantar o a fomentar para que las personas entiendan qué significa espurio, qué es ilegal, ilegítimo, indeseable. Entonces, yo me baso mucho en eso. ¿Cuántos presidentes de espurios hemos tenido? El más reciente, o el más como mencionado, es Felipe Calderón, pero también tenemos a un Enrique Peña Nieto, y tenemos a uno de los principales personajes más siniestros, y yo creo que el que se puede comprobar que fue nuestro primer espurio, seguramente antes subieron más, Carlos Salinas de Gortari con ese gran fraude asqueroso y desastroso para nuestro país. Pues vamos a ver si ahorita sale en el tarot, Genaro García Luna. ¿A qué hablado? Genaro García Luna. Genaro García Luna siempre está al lado de este otro personaje, de hecho yo he visto siempre que lo ponen atrás de él, pero incluso yo hasta lo pondría adelante, del mismo Felipe Calderón. Este personaje es muy importante para la serie porque él es el enlace, el eslabón, de esa relación con el narcotráfico, con esas organizaciones criminales. Genaro García Luna fue quien implementó esas políticas del narco, obviamente si él no hubiera tenido el poder o las relaciones políticas, no podríamos dejar de mencionar a Felipe Calderón. Felipe Calderón tenía que saber exactamente lo que estaba haciendo un alto funcionario de su gobierno, y además que era el secretario de Seguridad Pública, hoy preso en Estados Unidos por cinco delitos muy graves, entre ellos esa delincuencia organizada, etc. Entonces Felipe Calderón no puede estar solo sin su carta que lo acompaña, que es Genaro García Luna. Y que muchos de esos periodistas vendidos durante esa época aseguran que el juicio de Genaro García Luna se basó solamente en dichos de narcotraficantes, que casi casi no vale el juicio. Iván Duque. Iván Duque, este es un expresidente colombiano espurio. Él se robó las elecciones pasadas, del 2018. Ese señor está involucrado con otro personaje, que sería como una especie de García Luna, pero era más un empresario, entre comillas, un agente de bien, como dicen en Colombia, que es el Ñeñe Hernández. Ñeñe Hernández, a través de una investigación que hizo la Nueva Prensa, que es un portal de investigadores colombianos muy importante, demostró a través de testimonios y una investigación contrastada y muy importante, que Ñeñe Hernández había financiado la campaña de Iván Duque, pero de manera ilegal. Es decir, en toda la costa Caribe y en la Guajira colombiana, se comprobó que Ñeñe Hernández compró los votos para que ganara Iván Duque. En esa época él estaba compitiendo con el actual presidente colombiano, que es Gustavo Petro, que sería como nuestro Andrés Manuel colombiano, que también tuvo tres posibilidades y en la tercera lo logró, y que también le robaron sus elecciones. Entonces, Iván Duque sería como el espurio más reciente de Colombia, y que también es muy importante mencionar. Ñeñe Hernández fue asesinado en Brasil por un ajuste de cuentas con otros narcotraficantes, porque Ñeñe Hernández era narcotraficante. No solamente era un agente de bien, como dicen en Colombia. Era la fachada. Era la fachada de un empresario ganadero, sino que era un tipo que se encargaba de la distribución y venta de cocaína y el traslado hacia Estados Unidos. Como dato curioso, actualmente tú puedes encontrar el Instagram de Ñeñe Hernández abierto, porque cuando él muere, pues la clave de la contraseña se queda con él, en la tumba. Entonces tú te puedes meter al Instagram de Ñeñe Hernández y vas a ver imágenes de Ñeñe Hernández abrazado de Iván Duque, comiendo con Iván Duque, pero no solo con Iván Duque, sino con otros expresidentes como Álvaro Uribe Vélez, que es otro de los personajes también de la serie muy importante de mencionar, y otros altos funcionarios del gobierno de Iván Duque y del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Entonces es bien interesante cómo vamos mostrando ese entramado. ¿Te parece si hacemos la última y la última invitación a que vean Espurio? Ñeñe Hernández es el que mencionábamos, entonces abramos esta otra. Este personaje. Ah, mira, así salió el diablito. El diablito, que va a estar representado en la serie Espurio a través del arcano mayor, el diablo, que es como uno de los arcanos más poderosos, que también domina la conciencia y la energía, dependiendo hacia dónde la que descanalizara, hacia el bien, hacia el mal, ¿no? En el arcano así funciona, en la tarota así funciona. En este caso, será uno de los personajes que estará detrás de todo este gran entramado de corrupción y de política del narcotráfico. Muy bien. Y sobre todo, bueno, pues para finalizar, las consecuencias que ha tenido para nuestra gente las políticas de estos tipos. Claro. ¿No? Que al final seguimos enfrentando esas consecuencias y seguimos enfrentando régimenes que tratan de regresar por sus buenos, como dice el presidente López Obrador. Pues muchas gracias, César. Cuéntanos, invítanos a ver Espurio esta noche. Bueno, pues están invitadas, invitados a ver Espurio a las 9 de la noche, en Canal 14, y en todas las redes sociales de Canal 14 y de Espurio Oficial. Todas las van a encontrar en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Twitter, con arroba Espurio Oficial a las 9 de la noche. Se va a estrenar un capítulo todos los viernes a esa misma hora. Muy bien, pues ya lo tienen. Espurio a las 9 de la noche en Canal 14. Sigan las redes sociales de Espurio. La verdad es que es una... Vamos a encontrar una historia diferente, o por lo menos la manera de encontrar esta historia del narcotráfico en estos países es diferente. Muchas gracias, César. A ti, hermano. Gracias. Felicidades. Mucho éxito. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa. organic. impulsa, 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 impulsa,